Pudiendo superar los impresionantes 3 metros de longitud, el tiburón toro es famoso por su dieta bastante variada, pudiendo alimentarse de peces, aves, rayas y hasta tiburones de la misma especie. Pueden encontrarse fácilmente en ríos y lagos, pero también en las orillas de las playas, ya que no viven en regiones más profundas de 30 metros. La especie es uno de los depredadores más frecuentes de personas, ya que han adquirido el hábito de vivir cerca de áreas densamente pobladas, lo que lleva a muchos expertos a clasificarlos entre los tiburones más peligrosos para los seres humanos.